Hola que tal, bienvenidos a la cartelera de cine semanal de caras y caretas en línea, los saluda Algorosito Si hay un tema recurrente en The Película, nuestro programa de televisión sobre el mundo del cine son las novedades pertinentes a todo lo que tiene que ver con la guerra de las galaxias con lo que en los últimos 3 años el llegar a diciembre nos ha significado el por fin poder disfrutar de estas producciones que al día de hoy, más que películas son eventos de la misma forma que lo fue la entrega de premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay al Cine Nacional de la que les hicimos un pequeño informe con el que vamos a arrancar esta edición para después ponerlos al día con todos los estrenos de la semana Así que, luces, cámara, acción El pasado martes 12 de diciembre se llevó a cabo la decimonovena edición de los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay prácticamente la única ceremonia anual que reconoce lo mejor del cine nacional e internacional Previo al anuncio de los ganadores, el presidente de la asociación, Guilherme de Alén Carpinto hizo un resumen de lo que fue este 2017 destacando la sostenida cantidad y calidad de los productos nacionales a la vez de que mencionó casi todos los temas importantes de los que dio que hablar la ACU en los últimos 12 meses En esta ocasión se entregaron 17 reconocimientos 5 para producciones extranjeras y 12 para las uruguayas en donde la gran ganadora de la noche fue Ojos de Madera que se hizo con 8 diplomas entre los que se encuentran Mejor Ficción, Mejor Dirección y Mejor Actriz además de un premio especial por su fotografía entregada por parte de la Sociedad de Cinematografía En lo que a documentales se refiere el premio al Mejor del Año se lo llevó en forma más que merecida Wilson de Mateo Gutiérrez que como si fuera poco también fue la segunda cinta uruguaya más taquillera del año solo detrás de Mi Mundial El público tuvo su espacio votando a través de la página de la ACU por la mejor ficción y documental del año que fueron para La Vieja y El Molino Quemado respectivamente aunque lo que más dio que hablar fueron sus homenajes y no solo en los meses previos a la ceremonia al otorgarse un reconocimiento a la trayectoria del director Álvaro Huela a 20 años del estreno de su ópera prima Una forma de bailar se recordó a la recientemente fallecida Marita Navarro crítica pionera de la asociación teniendo como el punto más alto de la noche al reconocimiento a la carrera del crítico de cine y teatro Yamandú Marichal que con 63 años de actividad no solo llenó muchas butacas sino que también influyó en la vida de casi todos los presentes en la sala del Centro Cultural de España entre los que sin duda yo mismo me incluyo de sobremanera No sé cuál será tu caso pero a forma personal desde el 2015 la película más esperada del año ha tenido Star Wars en el título y hasta ahora no han decepcionado Los últimos Jedi es la segunda entrega de la actual trilogía y octavo episodio de la serie que retoma las acciones justo después de lo que vimos en El despertar de la fuerza pero a la vez cambia no solo su tono sino también hasta ciertos elementos de la propia mitología en la que se basa No es casualidad que se haya mantenido un secreto tan cerrado sobre su trama porque definitivamente la vas a disfrutar mucho más si no sabes nada al respecto por lo que basta decir que como era de esperar Rey buscará la ayuda de Luke para que la guía aprendera a usar la fuerza los rebeldes tendrán que enfrentar una flota encabezada por el propio líder supremo Snoke y Kylo Ren ganará un inesperado protagonismo Con dos horas y media de duración no solo tiene mucho que contar sino que también cada uno de los personajes brilla con luz propia ya que más allá de que claramente Daisy Rayleigh es el centro de toda la acción hasta los nuevos integrantes del reparto tienen su importancia en la trama los más veteranos aún más tiempo en la pantalla del que contó Han Solo en la anterior a la vez de que podrás descubrir múltiples cameos que si no encontrás en la primera vuelta los irás ubicando a medida que la repases más allá de que es una sólida entrada en la franquicia puede que a diferencia de la anterior sea más disfrutada por los fans que los no iniciados por más que la excitante aventura y una alta e inesperada cuota de humor seguramente creará aún más seguidores que sus predecesoras nuestro puntaje del 1 al 10 será un 7 Así en años de su creación y como parte de los variados festejos de este hito llega a la pantalla grande El Delirio, el espectáculo que el pasado 25 de noviembre reuniera a unas 18.000 personas en el Estadio Centenario para ver uno de los shows en vivo más memorables de la historia uruguaya donde se mezcló la danza del ballet nacional dirigido por Julio Boca y la participación de unos 120 artistas nacionales e internacionales como Rubén Rada, Hugo Fatoruzo, Malena Muyala y Mora Godoy que dieron voz a un film mudo en blanco y negro que contaba la historia de cómo Gerardo Mato Rodríguez creó el tango de tangos tomando como punto de partida el delirio febril al que se le amerita su inspiración Si bien las funciones se llevarán a cabo a lo largo y ancho del país su exhibición será más que limitada al estar una sola semana en cartel por lo que de querer verla no dejes pasar esta oportunidad única ¿Quién es a mí? ¿Hola? Basada en los hechos reales que en 1991 ameritaran el único informe policial español en donde se describen eventos paranormales la posesión de Verónica cuenta la historia de una muchacha de 15 años quien casi es la cabeza de su familia al tener que encargarse de sus tres hermanos a raíz de que su madre trabaja todo el día para poder mantenerlos después de la muerte de su esposo con lo que esta adolescente y dos de sus amigas deciden contactar a su padre a través de la ouija en medio de un eclipse solar pero lo que responde del más allá termina siendo algo que ni podrían haber imaginado venida de la mano del mismo director y escritor de la serie Rec cuenta con una atrapante trama que mezcla el suspenso con los sobresaltos y el terror del más puro significándole un excelente debut a la joven actriz que interpreta a la muchacha del título además de ameritarle siete nominaciones para los premios Goya 2018 a celebrarse el próximo 3 de febrero entre los que incluyen mejor película y mejor director lo que corona con broche de oro un año donde las producciones de este género mantuvieron un nivel increíblemente bueno y dentro de ellas esta está a la altura de las mejores nuestro puntaje del 1 al 10 será un 8 el valle del amor cuenta la historia de una pareja que se reencuentra después de muchos años de no verse producto de una carta que le deja a su difunto hijo que a seis meses de haberse suicidado promete un reencuentro en el desierto californiano con lo que ambos embarcarán en un viaje que suena más a último deseo a cumplir que una posibilidad verdadera más allá de que las esperanzas lo llevarán a tratar de encontrar lo que buscan en su destino para también posiblemente hallarse mutuamente en el camino siendo interpretada por Isabel Hubert y Gerard Depardieu todos los nombres más grandes del cine galo como mínimo las buenas actuaciones están garantizadas en un producto especialmente recomendado para el público más adulto pero no hay otra historia de la primera navidad como jamás se había contado llega la navidad y si bien lo del arbolito tiene su propia explicación el verdadero símbolo de la fiesta es el pesebre donde no puede faltar el burrito que en la estrella de Belén será el encargado de contar la historia de la primera navidad la cual ayudará a proteger junto a un grupo de pintorescos amigos una animación que de más está decir es especial para disfrutar en familia en estas fechas la cual si bien cuenta con algunos tintes religiosos no molestará ni a los más ateos ya que su premisa es entretener con un cuento que si bien sabemos todos nunca se había contado desde este punto de vista nuestro puntaje del 1 al 10 será un 7 antes de irnos les recordamos que van a poder encontrar la nueva edición de caras y caretas en todos los kioscos de Uruguay o si no suscribiéndose a través de www.carasicaretas.com.uy pudiendo disfrutar de la misma desde cualquier lugar del mundo para estar enterados de toda la actualidad nacional y mundial así llegamos al final por lo que de nuestra parte nos despedimos hasta la próxima edición no sin antes desearles que la pasen de película muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine si así lo desean podrán suscribirse darnos un me gusta acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película ¡Gracias! ¡Gracias!